Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Sintesis Noticias. Los saludo con mucho gusto, soy Ivonne Hernández y lo invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos porque haremos un recorrido por lo más relevante de la información, así que prepárese porque aquí damos inicio. Muchas gracias por informarse con nosotros. Les recuerdo que Sintesis TV transmite a través de la señal abierta de televisión por el 50.6 en el condado de San Diego, pero también en Baja California nos puede encontrar en el canal 71 por ICI. También puede mantenerse muy bien informado si visita el portal www.sintesistv.com.mx o puede buscarnos en redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas nos encuentra como Sintesis TV. Ahora, ¿qué le parece si vamos a conocer cómo se encuentra el tipo de cambio? Ponga usted mucha atención a la cotización peso dólar. Si usted va a los bancos, encontrará la compra en 18 pesos con 85 centavos y la venta en 19 pesos con 94 centavos. Pero si usted acude a las casas de cambio, encontrará la compra en 18 pesos con 91 centavos y la venta en 19 pesos con 14 centavos. Y mientras el sismo de 6.2 grados registrado esta mañana con epicentro en el sureste del municipio de Ensenada, en seguimiento a los protocolos se desalojó el Palacio Municipal de Tijuana. Este fue a poco más de 1.300 empleados, ya que también pudo sentirse en algunos puntos de esta ciudad. El director de Protección Civil Municipal detalló que pudo percibirse solo en algunos puntos con una magnitud entre 3.2 y 3.5 grados. El primer reporte destaca que tras un monitoreo realizado no hubo estructuras dañadas u otro tipo de afectaciones. A pesar de ello, los elementos de la dirección se encuentran realizando algunas evaluaciones estructurales en edificios y puentes de la vía rápida Oriente y Poniente para con esto descartar un problema derivado del sismo. Lo importante de la ciudadanía es que, según nuestro diagnóstico, históricamente nuestra ciudad necesita que la sociedad se comprometa a prevenir desde sus casas, desde sus viviendas, desde su familia como tal, con el Plan Familiar de Protección Civil. De acuerdo, primero aceptar el tipo de riesgo que tenemos. Si su vivienda está involucrada un especialista en construcción, pues podemos descortar esa posibilidad. Si no es así, debemos preocuparnos y no solamente preocuparnos, sino ocuparnos en la prevención desde sus viviendas. Recordemos que en todo el mundo, no solamente en Tijuana, es imposible que haya una unidad de emergencia fuera de su vivienda. Entonces, por ellos mismos deben de salvaguardar. Y mire, como le mencionamos, el Servicio Sismológico Nacional anunció que durante la mañana se registró un sismo de magnitud 6 en el oeste de la zona de Vicente Guerrero. El Servicio Geológico de Estados Unidos también señaló que hubo un movimiento telúrico en el área de las brisas en el municipio de Ensenada de magnitud de 6.2. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, señaló en sus redes sociales que el temblor fue en magnitud 6 sobre el océano Pacífico a 49 kilómetros al suroeste de Camalú, en el municipio de San Quintín. Esto según los datos preliminares de CICES. La dirección de inspección y verificación municipal exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar por falsos inspectores que se han detectado operando de manera irregular en diferentes comercios y restaurantes de la ciudad. La dependencia señala que un grupo de hombres que se hacen pasar por empleados del Ayuntamiento de Tijuana arriban a los negocios para realizar revisiones, sin embargo, tienen el objetivo de extorsionar a los comerciantes. A quienes hayan sido afectados por estos sujetos pueden presentar la denuncia ante el municipio para poder proceder con la investigación del hecho. Adolfo García Duorac, titular de la Dirección de Inspección y Verificación, aclaró que todos los ciudadanos tienen la facultad de verificar la identidad de los inspectores, esto a través de un código QR que se encuentra integrado en sus identificaciones. La población puede reportar cualquier anomalía durante las verificaciones al número 911, así como al número de WhatsApp 664-616-3339 para atender la denuncia o canalizar con las autoridades correspondientes. Pues mira, ya lo tiene usted ahí, la información, a tomar sus precauciones y recuerde que se puede realizar algún reporte si usted detecta la anomalía en estas verificaciones. Le repito los números, puede hacerlo al número 911, pero también al WhatsApp 664-616-3339. Y pasando a otros temas, con el propósito de que las mujeres de Tijuana cuenten con un espacio cómodo para la belleza, cosmética y cuidado personal, Naim Beauty Social Club abrió sus puertas en la colonia Cacho. De acuerdo con las encargadas del lugar, en dicho salón se transmitirá un ambiente de armonía, donde las mujeres tendrán la seguridad de recibir un servicio de primera, ya que el personal se encuentra totalmente capacitado. Entre los servicios que ofrecen destaca pedicure, masaje, tratamientos faciales y diseño de uñas. Usted encontrará a Naim Beauty Social Club en la avenida Jalisco 2750 de la colonia Cacho. Tuvimos la visión de crear un espacio donde pudiéramos transmitir no solamente servicios de calidad, sino también una armonía, un ambiente, donde todos pudieran venir a relajarse y hacerse los servicios de día a día, pero con una manera única y con sentidos. Pues nos queremos caracterizar más que nada por el servicio que nos gustaría otorgar, que las clientas se sientan consentidas, apapachadas, lejos de un sistema robotizado, en donde las clientas sientan que nada más se están brindando el servicio porque sí, más que nada queremos crear, que se sientan consentidas, que les guste un lugar donde generen paz, que se olviden de sus problemas y que vengan y se sientan. Pero vamos a cambiar de tema, ponga mucha atención porque la magia navideña regresa con alegres festividades al Parque Disneyland y a Disney California Adventure. Con souvenirs, entretenimiento y decoración en los parques Downtown Disney District y hoteles del Disneyland Resort, celebrarán las vacaciones de la temporada. El desfile a Christmas Fantasy regresará al Parque Disneyland y estará lleno de galletas de jengibre, soldados de juguete y mucho más. Disney Festival of Holidays vuelve al Parque Disney California Adventure con entretenimiento en vivo, delicias culinarias y celebraciones. Los favoritos de la noche navideña llegan al Resort con los fuegos artificiales, Believe in Holiday Magic y World of Color Season of Light. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo, mientras una mezcla de música navideña culmina con una mágica nevada en varias áreas del Parque Disneyland. World of Color iluminará Paradise Bay con tradicionales canciones navideñas con momentos memorables de las películas animadas de Disney. Participe para ganar boletos a uno de los parques Disneyland o Disney California Adventure. Sintonice la programación de Sintesis TV y siga nuestras redes sociales. Si lo tiene, manténgase al pendiente de las redes sociales y de la programación para conocer esta dinámica. Nos vamos a pausa, pero regresamos con más noticias. Grand Areña Casino Sintesis TV quiere que vivas la alegría de la temporada de fiestas en Disneyland Resort del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día. Un parque a Disneyland Park con Disney California Adventure Park con Sintesis TV. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Bankers Hill Law Firm. Regresamos a Sintesis Noticias. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tiene algún problema legal o de inmigración? Llámenos abogados de Bankers Hill Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bankers Hill Law Firm puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Están listos para atenderlo con honestidad y respeto. Y ahora le damos paso a una entrevista en el estudio. Quiero darle la bienvenida a Mario Murrieta, director general de Expo Artesanal, que nos va a hablar precisamente de este tema, la Expo Artesanal. Y hasta muy próxima. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Muchas gracias. Platíquenos, la Expo Artesanal está prácticamente ya a unos días de dar inicio. Así es, ya está en puerta el evento. Iniciamos el día jueves 24 de noviembre. Culminamos el domingo 27. Pues prácticamente son cuatro días del evento, ¿no? Dentro de un horario de 11 a 10, o sea, todo el día vamos a estar presentando artesanías de diferentes estados de la República. Lo bonito de nuestro evento, y que me gusta hacer, menciono lo que nos caracteriza, es que nuestros artesanos todos son foráneos. Bueno, el enfoque es foráneo. Obviamente se le da la oportunidad a participantes locales, pero el más del 60% vienen de fuera. ¿Qué es lo que la gente va a poder encontrar a lo largo de estos cuatro días? Digo, además, obviamente, de las artesanías, pero sé que hay un programa, ¿no? Así es. Sí, mire, la idea de presentar exposiciones como este tipo, en este tipo de eventos, es englobar un ambiente, un evento 100% familiar, en el que no solo vas a caminar y ver la artesanía, ¿no? Puedes también aprovechar porque tenemos una presentación artística los cuatro días del evento, de jueves a domingo, dando inicio a las 2 de la tarde hasta las 10, que es el horario artístico. Tenemos presentaciones de solistas, folclor, mariachi, norteño. También tenemos este, traemos un grupo sorpresa para el día sábado, actividades en el escenario, ¿no? En el que damos premios a los participantes, también a los asistentes del evento. Excelente. Entonces, a lo largo de cuatro días, la ciudadanía puede visitar esta expo, digo, cada día puede encontrar algo distinto, cada día puede darse el tiempo de ir a ver a estos ponentes, digo, porque hay mucha cultura y tradición también en esta expo, ¿no? Así es, pues todo es 100% mexicano, es lo que engloba el evento, ¿no? Inclusive en el área gastronómica que también presentamos. Mientras estás, das la vuelta, ves nuestras artesanías participantes, presentas, estás presenciando el elenco artístico y pues te puedes deleitar también de algún antojito mexicano, ¿no? Todo va dentro del concepto de 100% mexicano, inclusive el área gastronómica. El que estamos hablando de antojitos mexicanos, los famosos tacos de aquí de Tijuana, también traemos guaraches, pambazos, traemos mucha variedad, ¿no? Para que nos acompañen y estén a gusto ahí presenciando. El director se me hizo agua la boca ahorita que me empezaba a platicar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Es decir, ¿la gente llega, tiene algún costo, el ingreso o es únicamente lo que consume adentro? No, es entrada libre. Es entrada libre a la explanada del Secu siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de eventos para la ciudad de Tijuana. Y es entrada 100% libre, te reitero, 100% familiar, en el que vamos a poder presentar, ver a la artesanía, lo artístico y deleitarse de lo gastronómico. Prácticamente este año estamos viviendo una, no podemos decir todavía pospandemia, pero sí una nueva normalidad en la que se retoman este tipo de actividades. ¿Qué expectativas hay? ¿Cuánta gente esperan recibir? Digo, es como bien menciona el aire libre y demás. Sí, mire, tenemos, nosotros elaboramos, debido al éxito que tuvo tantos años el evento, tenemos dos ediciones al año. Presentamos expo artesanal en mayo y expo artesanal en noviembre. Prácticamente en noviembre es la edición de invierno, en el que estamos procurando que el artesano pueda darle la vuelta a su producto. En mayo nos traen cierto tipo de ropa de manta para la situación climática y en noviembre nos traen igual ya abrigos y cosas más. Es por ello que se vio la necesidad de realizar un segundo evento. Claro, ¿y cómo ha sido la respuesta también de los ponentes, es decir, de los artesanos que vienen a presentar su producto y que tienen ahora sí que la posibilidad de que la ciudadanía conozca el trabajo tan arduo que realizan? Sí, fíjese que estamos muy contentos porque cuando nosotros como comité organizador hacemos la propuesta, la invitación, el artesano responde, lo que nos da por una respuesta en automática de la rentabilidad del evento. Ya en la explanada del sector, que es un atractivo ya de la ciudad de Tijuana, entonces ya elaborar un evento de esto tiene un trayecto. Esta es la vigésima segunda edición que presentamos de Exporte Sanal, entonces tenemos un trayecto de 20 años que yo creo que habla mucho por sí solo. Lo que me comentaste hace unos momentos de pospandemia, pues sí, prácticamente sí, o sea, mayo fue una edición y ahorita noviembre ya está haciendo otra, ¿no? Y retomamos el SECUD, anteriormente optamos por otra sede, pongo unos detalles que tuvimos ahí de logística, pero ahora ya entramos nuevamente al SECUD que fue la cuna del evento, prácticamente ahí nació el evento. Excelente, pues ahí tienen ustedes la invitación, pueden darse la vuelta, son desde el 24 hasta el 27, si no me equivoco, la Exporte Sanal, como bien lo dijo aquí el director Mario, pueden aprovechar, ¿no? Hasta para comprar sus regalos para Navidad. ¿Algún mensaje adicional que quiera darle a la ciudadanía que tiene interés en acercarse? Sí, pues hacerles la invitación, hacerles nuevamente la invitación del 24 al 27 en un horario de 11 a 10 de la noche, en el que vamos a presentar la cuestión artística, también todas nuestras artesanías. Ah, yo, y un detallito, muchos de nuestros artesanos preparan ahí mismo, elaboran su artesanía, es parte del atractivo del evento, no todos, pero sí en una gran cantidad están elaborando la artesanía, ¿no? Tenemos uno de barro negro, por ejemplo, que va a estar elaborando ahí mismo su producto. Es muy bonito apreciar eso. Pues como bien lo mencionó, un evento apto para toda la familia, pueden darse la vuelta, entrada libre, lo único que ustedes van a gastar es ya, dependiendo de su bolsillo, de su presupuesto, pues lo que traigan ahí en mente para esta expo, ¿no? Así es. Muchas gracias por su tiempo, Mari, estaremos muy al pendiente de la expo artesanía. Gracias. Y bien, ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día, con información relevante que es tendencia a nivel mundial. C-Rock, Pop, Clásica, Country o Jazz, este 22 de noviembre se celebra el Día del Músico en México y varias partes del mundo. Conmemoramos el Día Mundial del Músico. México ha sido semillero de grandes mujeres y hombres dedicados a la música y cuyo talento ha sido celebrado no solo a nivel nacional, sino internacional, expresó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de sus redes sociales. El Día del Músico también es en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII declaró patrona de los músicos en 1584. Asimismo, la representación de la imagen de Santa Cecilia se caracteriza por ser una mártir tocando un instrumento musical o cantando. Pues ahí tiene usted esta información. Felicidades a todos los músicos que conocemos, que han venido a Sintesis y también a todos los amigos músicos. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos rapidísimo. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Sintesis TV quiere que vivas la alegría de la temporada de fiestas en Disneyland Resort, del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día. Un parque a Disneyland Park con Disney California Adventure Park con Sintesis TV. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. 619-230-0330. ¡Gracias por ver! Ya regresamos con más y aquí en Síntesis TV continuamos con nuestro segmento consulta en casa donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí le presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. La aplicación de vacunas diferentes para una misma enfermedad no es nueva. Desde los 1900 ya se logra mejorar nuestro sistema de respuesta ante las infecciones. Entonces, el cambiar las vacunas no pasa nada. Al contrario, nos ayuda para reforzar el sistema inmunológico y para que la enfermedad, si me llega a dar, que sean menores los síntomas. Sí, por supuesto que se puede vacunar contra la influenza y contra el COVID. Ya se está haciendo en la actualidad. Yo mismo me apliqué la influenza y me apliqué, no fue el mismo día, pero me apliqué las dos vacunas. Pero se pueden aplicar hasta el mismo día. Y ojalá en el futuro se puedan aplicar en una sola dosis. Ya hay muchas vacunas, como la pentavalente, son cinco vacunas en una sola inyección. Entonces, sí se pueden mezclar las vacunas y se pueden aplicar en una sola dosis. Sí, según la Cruz Roja de Estados Unidos, no se ha encontrado ninguna persona que se haya contaminado a través de transfusiones. Entonces, no se ha demostrado que la gente se infecte a través de una transfusión. Entonces, hasta ahorita nosotros seguimos aplicando al paciente que requiere sangre, se le sigue aplicando y sin ningún problema. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Porque el mes pasado tuvo un COVID asintomático, entonces se mantienen las pruebas positivas. Los costos, por eso varían y por eso tenemos que tener ese abanico de posibilidades. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más noticias para usted. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localizamos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. Sintesis TV quiere que vivas la alegría de la temporada de fiestas en Disneyland Resort. Del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día. Un parque a Disneyland Park con Disney California Adventure Park con Sintesis TV. Paga hoy y ahorra en multas y recargos. 90% al pagar tu pedia al ISAI en una sola exhibición. Aplican impuestos y derechos municipales. Y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales. Aplican restricciones. 24º Ayuntamiento de Tijuana. Válido hasta el 31 de diciembre. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político que da prohibido un uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal. Con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939. Conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal. Nueva imagen y deliciosos como siempre. Igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral. Para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo. Solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. La magia navideña regresa con alegres festividades al Parque Disneyland y a Disney California Adventure. Con souvenir, entretenimiento y decoración en los parques Downtown Disney, D-Street y hoteles de Disneyland Resort, celebrarán las vacaciones de la temporada. El desfile a Christmas Fantasy regresará al Parque Disneyland y estará lleno de galletas de jengibre, soldados de juguete y mucho más. Disney Festival of Holidays vuelve al Parque Disney California Adventure con entretenimiento en vivo, delicias culinarias y celebraciones. Los favoritos de la noche navideña llegan al Resort con los fuegos artificiales Believe in Holiday Magic y World of Color Season of Light. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo mientras una mezcla de música navideña culmina con una mágica nevada en varias áreas del Parque Disneyland. World of Color iluminará Paradise Bay con tradicionales canciones navideñas con momentos memorables de las películas animadas de Disney. Participe para ganar boletos a uno de los parques Disneyland o Disney California Adventure. Sintonice la programación de Sintesis TV y siga nuestras redes sociales. Ahora es momento de conocer lo que sucede en la República Mexicana con el bloque nacional. México detuvo a más de 16 mil migrantes en un lapso de cuatro días, incluidos casi 5 mil venezolanos, informó el Instituto Nacional de Migración. El instituto detalló en un comunicado que 16 mil 96 migrantes de 46 países fueron detenidos en 22 estados entre el 17 y el 20 de noviembre. La mayoría de los migrantes procedían de América Central y Sudamérica, incluidos venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños y ecuatorianos. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la reunión de la Alianza del Pacífico que se realizaría en México se canceló ante la imposibilidad de que asiste el mandatario de Perú, Pedro Castillo, a quien le corresponde asumir la presidencia del mecanismo. El mandatario informó que ya se discute con otros países integrantes de la Alianza ir a Perú la primera semana de diciembre para entregar la presidencia del mecanismo a Castillo. Francisco Gea, fiscal especializado en investigación de violaciones a derechos humanos y desaparición forzada de la Fiscalía General del Estado durante la administración estatal que encabezó el panista Javier Corral, fue detenido en el municipio de Delicias acusado de tortura, crimen en el que habría incurrido en perjuicio de funcionarios de la gestión del expriista César Duarte Jaques. Familiares de un comandante de la Policía Municipal de Tarímoro, en Guanajuato, fueron asesinados en su domicilio, reportaron medios locales de ese estado. De acuerdo con reportes, se alertó autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia San Isidro de esa localidad. En una vivienda se encontraron a dos hombres, una mujer y una bebé asesinados. Con esta información llegamos al final de esta edición de Síntesis Noticias. Agradezco el favor de su atención. Soy Ivonne Hernández y le deseo que tenga usted una excelente tarde. ¡Gracias!